Washington está a que arde, y vamos a conocer el paso a paso. El 3 de octubre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos informó que destituyó a su presidente, Kevin McCarthy. Por primera vez en la historia, y con 216 votos a favor y 210 en contra, el republicano quedó afuera de uno de los liderazgos más importantes del gobierno de la potencia del norte. Su cargo fue sustituido casi de inmediato por Patrick McHenry. El interino comenzó a dar órdenes de inmediato y entre todas ellas dictaminó que Nancy Pelosi se fuera de su actual oficina. McHenry, literalmente, echó a la política estadounidense y advirtió que hasta cambiaría la cerradura de la puerta. ¿Qué diablos está sucediendo? Aquí lo respondemos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde los pasillos del Capitolio, un abrupto y sorprendente giro en la política estadounidense ha dejado al país boqué abierto. Patrick McHenry, el presidente interino de la Cámara de Representantes, ha lanzado una solicitud que ha sacudido los cimientos de Washington, donde se ha instado a la exmandataria Nancy Pelosi a abandonar su icónico despacho. El ultimátum llegó en forma de una carta que resonó como un trueno en el mundillo político. Por favor, desaloje las instalaciones mañana. La cerradura del despacho será cambiada. Es el fragmento que revela la urgencia de la situación. ¿Bajo qué justificación? Según el testimonio del ministro McHenry, la sala fue reasignada para uso de la oficina del presidente. Pero Pelosi, una figura clave en la política estadounidense, no se quedó en silencio. En un comunicado que atrapó la atención de todo el país, catalogó la decisión como una ruptura brusca con la tradición. Bajo estos términos, destacó cómo durante su mandato había otorgado al expresidente de la Cámara, Dennis Harsters, una suite de oficinas significativamente mayor durante todo el tiempo que quisiera. La tensión en el Capitolio se volvió casi palpable, especialmente después de la abrupta reestructuración del liderazgo de la Cámara. Pelosi, demócrata por California, ampliamente reconocida en este canal, se vio en medio de una tormenta política cuando le pidieron que abandonara su espacio inmediatamente. La Radio Pública Nacional afirmó tener en su posesión el correo electrónico que vendió el destino de la representante. Sí, hemos escuchado bien, según la agencia, pudieron observar de cerca la solicitud de retirar las pertenencias antes del 4 de octubre. En este marco, la exmandataria se disculpó, explicando que no tendrá la oportunidad de recoger sus pertenencias debido a su viaje a San Francisco para asistir al funeral de la difunta señora Jan Feinstein. Pero esto no culmina aquí. Dentro del complejo Capitolio, donde los pasillos son testigos mudos de las luchas de poder, el correo electrónico revela la determinación detrás de esta controversia. El portavoz pro tempore va a reasignar el H-132 para uso de la oficina del orador. Por favor, desocupe el espacio mañana. Se cambiarán las llaves de la sala. Ante la insistencia, Pelosi, que se desenvolvió como presidenta de la Cámara desde 2019 hasta este año, se mostró públicamente indiferente al espacio de oficina en cuestión. Sin embargo, sí señaló que parece ser importante para ellos. Con la mirada puesta en las decisiones cruciales que debe tomar el nuevo liderazgo republicano, Pelosi, irónica, concluyó su declaración escribiendo, Ahora que el nuevo liderazgo republicano ha resuelto este importante asunto, esperemos que se ponga a trabajar en lo que es verdaderamente importante para el pueblo estadounidense. Amigos de Prensa Alternativa, para comprender por qué este revuelo es importante, debemos saber que quien preside este organismo cuenta con un control casi total sobre las funciones del cuerpo legislativo, es decir, luego de Joe Biden y Kamala Harris, se sitúa en importancia la Cámara de Representantes. Cuando el cargo es ejercido con eficacia, la persona se convierte en una realmente poderosa. Imaginemos que, dependiendo de la composición partidista del Congreso, puede hacer o deshacer la agenda de un presidente de Estados Unidos, obstaculizar a la oposición y encabezar las iniciativas legislativas más importantes de su partido. Pelosi no es de nuestro mayor agrado justamente, porque sabe defender los intereses imperialistas de su país. Por ende, cuando se desempeñó en este cargo, fue bastante aplaudida. De hecho, se considera una de las presidentas modernas más efectivas. Sobre esta base, debemos saber que la Cámara funciona en un ciclo de dos años. El nuevo Congreso comenzó su sucesión el 3 de enero de este año. Lo primero que se debe hacer es votar por un presidente. Sin esta figura, la Cámara baja no podría suscribir ninguna función. Les contamos todo esto porque este organismo colmado de jerarquías está sumido en una profunda crisis. En las últimas semanas, el epicentro del poder en Washington DC se convirtió en un escenario de agitación sin igual cuando la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo del presidente republicano Kevin McCarthy, se vio sacudida por una votación histórica. ¿Qué sucedió? Legislador Matt Gaetz presentó una moción para destituir a McCarthy. Y la razón detrás de esta movida fue aún más impactante. Gaetz acusó a McCarthy de haber alcanzado un acuerdo secreto en paralelo sobre Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El escándalo fue abismal. El anuncio de Gaetz resonó en los pasillos del poder como un rayo en una noche oscura. En este contexto, Gaetz afirmó tener suficientes republicanos para cambiar el curso de la historia, amenazando con que McCarthy ya no ocuparía la presidencia de la Cámara de Representantes o, en su lugar, sería un presidente bajo la sombra del partido contrario, los demócratas. McCarthy, aparentemente confiado en su fuerza política, respondió con ironía a la moción. ¡Adelante! Pero pronto se dio cuenta de que la lucha por su liderazgo había comenzado en serio. La votación se llevó a cabo y el resultado fue impactante. 216 votos a favor de la destitución y 210 votos en contra. McCarthy se convirtió en el primer presidente de la historia de la Cámara en ser destituido mediante un movimiento de este tipo, según informó la propia CNN, un hecho que no ocurría desde 1910. El mandato de McCarthy, que comenzó el 7 de enero de 2023, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, marcando el tercer período más corto en la historia de la Cámara de Representantes, con tan solo 269 días al mando. Cabe señalar que la destitución de McCarthy no solo fue impulsada por miembros del Partido Republicano, sino que ocho de sus propios colegas votaron en su contra, incluyendo casi por obviedad figuras como Matt Gaetz. Esta fractura en el partido añadió un nuevo nivel de tensión a la crisis política en curso. Ahora la incógnita es quien tomará el relevo en uno de los cargos más poderosos de la nación. El representante republicano Patrick McHenry ha surgido como el líder temporal de la Cámara de Representantes. Curiosamente, McHenry es uno de los principales aliados de McCarthy y ha sido nombrado portavoz pro-témpore. Sus responsabilidades incluyen controlar las sesiones, establecer la agenda legislativa, liderar el partido mayoritario en la Cámara y echar a Pelosi de su propia oficina. El centro del poder, ya sacudido por la destitución de McCarthy, está ahora bajo el liderazgo de McHenry, lo que plantea preguntas sobre el rumbo que tomará el país en medio de una crisis política que parece no tener fin. Las intrigas, traiciones y tensiones están colmando una vez más a la Casa Blanca. ¿Qué sucederá en los próximos días? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras usted estaba al tanto de esta hecatombe, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande